Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve, promesa cumplida. Hoy estamos transmitiendo desde el nuevo City Market en Santa Fe. ¿Sabes qué, Andrés Serly? Me da mucho gusto estar contigo. Gracias. Andrés es quien maneja toda la mercadotecnia, la comunicación, la estrategia de que usted y yo podamos enterarnos de que aquí está City Market o que hay estos otros City Markets. Cada que entro a una tienda de estas me siento como un niño en juguetería. Así debe ser, Eddie, así debe ser. Bueno, primero gracias, gracias por visitarnos nuevamente, acompañarnos cuatro inauguraciones ya, Eddie, contigo. Es un placer, porque nos ha marcado, o sea, yo creo que eres como el padrino y la verdad muy bienvenido. Nos ha ido bien. Esta tienda que tú ves ya tiene casi un mes que abrimos. Abrimos el 4 de enero, formalmente el día 7 y ha sido todo un éxito. Y la realidad, nomás platicándote un poquito, y lo hemos hecho en ocasiones anteriores, pero para quien no lo haya oído o para quien lo tiene que volver a ir, City Market se ha convertido en un fenómeno. Es como esas marcas como Apple o como Harley Davidson, ¿no? Que la gente se puede hasta tatuar en su cuerpo. Yo creo que City Market se ha convertido en un fenómeno. Es una marca que sí le hacemos publicidad, pero básicamente vive de una publicidad que yo creo que es la más efectiva que hay en el país, en el mundo, que es la publicidad de boca a boca. La gente habla de City Market, quiere estar en esta experiencia. A veces nos preguntan, oye, ¿tienen servicio a domicilio? Sí, claro que tenemos servicio a domicilio. Esa no me la sabía. Es un buen servicio, pero aquí la gente lo que quiere es venir, tocar, sentir, ver y ser visto. Si tú llegas a una cena con tus cuates, con un pastel de City Market, va a hablar de dos cosas. Uno, de que tu pastel es excelente. Y dos, de que eres una gente de buen gusto y que sabes de buen comer y buen beber, porque para eso es esta tienda. Y tres, de que seguro te comiste algunos pinchos o unas armejas en el barro mar o en el bar pinchos antes de llegar a la cena, que se iba a atrasar por lo menos hasta las 10 de la noche. Tú ya le habías dado un llegue a las tapas. Exacto, ese es el tema. Y además puedes venir a probar. Tienes los expertos en whiskeys, en licores en general y en vinos, que te van a orientar y quizá te van a dejar probar, a catar alguno de estos productos. Y la verdad es que esta tienda que tienen acá o esta boutique de whiskeys es envidiable. Yo creo que es una de las más completas del país. Llega hacia el centro están los coñacs, el Luis 13, por ejemplo, que tenemos aquí, el camo extra, el martel. Y eso que no he recorrido a ver qué más tienen hacia adentro. Pero me impacta, tienes a la vez aquí el abulón, caviar, las angulas, las sales especiales, el azafrán. Es una delicia, ya se me hizo agua a la boca, Andrés. Así es. Y bueno, volver a hacer el ejercicio que hacemos, Edi, de poder recorrer la tienda, poderla platicar para tu auditorio, ver qué es lo que tenemos, hablar de esa experiencia que podemos tener in situ. Tú, es decir, puedes venir y consumir alimentos aquí, que es una gozada, es un tema muy especial de esta tienda. Y permitir que Jorge y Carlos, que nos acompañan hoy, que son dos grandes expertos en City Market. Claro que sí, y para eso estamos aquí, ¿no? Nosotros tenemos toda la variedad de alimentos para consentirse. Yo estoy especializado básicamente en la parte de alimentación. Y bueno, aquí en City puedes encontrar de todo. Tenemos algunas cosas nuevas en estos dos City Markets nuevos, en San Jerónimo y en Santa Fe. Estamos innovando constantemente. Y las cosas que pueden encontrar aquí son maravillosas, son para consentirse. Mira, retomando un poco la definición que diste de este lugar de licores, queremos ser un punto de referencia en muchas de las categorías. Y una de nuestras categorías que tenemos como consentida es la de los whiskeys. Te queremos ofrecer que pruebes este Macalán. Ahora viene la parte buena, Andrés Herli. Mira, este es un Macalán. Este es donde nos gusta a ti y a mí. Sí, a ver. Este es un Macalán 18 años. Quiere decir que tiene 18 años de alejamiento. Procede de Escocia, de la región de Highland. Y, bueno, pues es uno de nuestros estandartes. Este es un ejemplo de los de alrededor de 120 whiskeys que manejamos en este concierto. ¿Este es el que distribuye Casa Cuervo? Este es de Casa Cuervo. Y al igual que Casa Cuervo, pues todas las casas que importan a nivel nacional, incluso algunos whiskeys los importamos nosotros. Y tenemos representantes tanto de Escocia, de Inglaterra, tenemos de Estados Unidos y tenemos de Irlanda. En algunas ocasiones hemos llegado a traer whiskeys también de Japón. Le voy a dar algunos nombres de los mezcales antes de llegar a lo del whisky. Estoy de izquierda, de arriba, de derecha a izquierda, arriba para abajo. Está el mezcal Zagbe, el Chachachá, Embajador, que Embajador, por cierto, tiene aquí una botella hecha en vidrio soplado y retoques de oro. Es un danzante indígena, podría ser un azteca, con retoques de oro dentro de la botella. Otro tiene un gimador cortando el agave que viene en verde, todo eso en vidrio soplado dentro de la botella. Otra botella tiene un búho. No conocía yo este mezcal, no lo he probado, los voy a invitar al programa. Es mezcal Embajador de Oaxaca. Luego, entre los más comunes, está enmascarado, alacrán, brujo o brujo, los danzantes, señorío, tenemos... Ah, bueno, son estos mismos, otra vez el añejo este de otra botella de Embajador. Ah, ya me acordé que los entrevisté. La niña del mezcal, mezcal travieso, tenemos Jarral del Berrio, Unión, Santa Pérez. Esos son algunos de los que le estoy dando, Espíritu Lauro, Signum, algo de Oaxaca, mezcal IVA, y ese sí, chachachá, ya lo comenté. Esto en cuanto a mezcales de tequilas, pues no acabo, me echo todo el bloque, empezando de la A a la Z. El que usted quiera, con la botella más bonita, más espectacular, tenemos aquí una botella de este Tequila Romance, que es impresionante, son burbujas dentro de la botella, pero con dos salidas de licor, una para el añejo y otra para el reposado, con dos llaves. Es de premio esta botella. También está el mezcal marca negra, aquí lo tengo. Pero ahora sí llegamos a los whiskeys, Andrés Herli. Tú ya no te quieres ni mover de acá. Yo aquí nos quedamos, Edi, platicando de esto. Es un esfuerzo, porque es parte de ir tomando esas tendencias, de ir entendiendo a este consumidor y a este gusto. Y entonces poder darle a este gusto, a este consumidor que tiene este gusto, por meterse a este tema del buen comer y buen beber, lo que él está buscando. Está buscando tener una variedad, está buscando tener una selección, tener una variedad seleccionada de lo que él está buscando. Y City Market se ha preocupado por darle la mejor y porque esta variedad sea no únicamente la más amplia, sino para que también nuestros precios sean muy, muy accesibles. Pues déjame pedirle a la señorita, pero no quítate. Laura. Laura Beatriz Álvarez. Venga, acérquese, aquí tiene este micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Platíqueme de estos whiskeys. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo los tienen calificados? ¿Por región? ¿Por añejo? ¿Por barrica? ¿Cómo lo clasifica? Ok, bueno, antes que nada, buenas noches. Mira, los tenemos clasificados más que nada por lo que son regiones. También están clasificados por añejamiento, por años de añejamiento. Como te puedes fijar, los tenemos en Highland, Spaceside. Y obviamente los más viejos hasta arriba y los más jóvenes van bajando. Obviamente también tenemos los más comerciales, la gama baja, esa la tenemos hasta abajo. Y me encuentro además con la sorpresa de whiskeys que no he visto en ninguna otra parte, como es este Val Blair. Este es un whisky muy especial, lo mismo que el Sir Edwards, que estoy viendo acá. El Old Smuggler, normalmente no me lo encuentro. Este del Val Blair tiene una gama que va de 1965 en gamas vintage o edición especial que van de 65, 75, 78 años. En 1989, en 1997 hasta el 2000. Son productos que están producidos en las tierras altas de Escocia y con la filosofía desde 1790 que se produjo el primer single malt y llamaron lo que conocemos como whiskeys vintage. Y en esta ocasión, cada año, el director de cata de esta bodega, Val Blair, que le platico, él sabe, él es el que hace la cata personalmente y autoriza el embotellamiento de estas únicas 250 botellas que en colección vintage se hacen, aunque tienen las otras colecciones, Laura. Sí, así es. Tenemos otro que está por acá. Bueno, y si usted encuentra en 1965, pues cómprelo, no lo deje ir. Se trata de un single malt destilado el 23 de marzo de 1965 y que se añejó en un barril de Jerez hecho de roble americano y solo se hicieron 350 botellas, por ejemplo, de esa. De este tenemos, este es un... ¿El 2000? El 2000. Tenemos luego otro que se llama Anknock. Tenemos el Claimlish, Oban. El Oban. Obviamente el McAllen, que acabamos de anunciar. El McAllen, el Knob Creek. Bien interesante. Y por acá, antes de ir a Noticias e Informe Vial, me voy a ir con este que ya le había yo comentado que tenían. Es el Penderin, que ese es dificilísimo de encontrar y lo tienen acá. Noticias e Informe Vial. Noticias e Informe Vial. Noticias e Informe Vial.